Qué malo cuando una, cuando nosotros andamos despechados, ¿verdad? ¿Quién conoces? ¿Nadie? ¿No? ¿O sí? Bueno, para todos los despechados. ¡Eso! ¡Hermana! Un apodito para el WhatsApp. ¡Apaguedo! ¡Apaguedo! Llegué la fronca, el dinero no me recoja el envase, déjeme la mesa llena que cae todo el mundo que pase, Tiene una negra tomando por lo que el niño le hace Que la fuerza el dinero déjeme en la mesa llena Que todo el mundo que pasa me viene matando una pea Y además lo estoy tomando con mi de bonita también Yo digo una de las cosas Y no es porque esté bebiendo Mientras más pido, más tomo, entre más tomo, no entiendo Porque diablos no me quiere como yo, no estoy queriendo Yo digo una de las cosas Y no es porque esté bebiendo Mientras más pido, más tomo, entre más tomo, no entiendo Porque diablos no me ama como yo, no estoy queriendo ¡Marupo! ¡Gracias! 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 Tiene una negra tomando por lo que el niño le hace Que la fuerza el dinero déjeme en la mesa llena Que todo el mundo que pasa me viene matando una pea Y además lo estoy tomando con mi de bonita también Yo digo una de las cosas Y no es porque esté tomando Yo solo busco respuesta a lo que estoy preguntando Porque diablos no me quiere como yo No estoy amando Yo digo una de las cosas Y no es porque esté tomando Yo solo busco respuesta a lo que estoy preguntando Porque diablos no me quiere como yo No estoy amando